Misión 5, ¡start! Vamos a hacer el avioncito Misión número 5 En el aire ¿Eso es? ¡Au! Me cae un balazo ¿Eso es? ¿Eso es? Avioncitos de papel Vean ustedes, ¿eh? Lo bueno es que estos misiles De los aviones que son destruibles, ¿no? Todo me caería allá Bajamos Eso es, agarramos todo ¡Eso es! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Eso es! Muertos todos, muertos todos Yo no voy a gastar misiles, que no me hagan 4 A no que me aparezca de suerte ahí Algo más ¡Ay! Olvido el helicóptero ¡No, no, no! ¡Ah! Hablando de misiles, es que Qué desgraciado me va a dar con los misiles Un osita me deja Qué desgracia ¡Ay! Hablando otro helicóptero mal Hay que pagarle al helicóptero más freado! No puedo agarrar nada de lo de abajo porque las palas es helicóptero Y me... Tío Está mal Ni modo ¡Rocket launcher! ¡Rocket launcher! ¡Rocket launcher! Vamos con rocket launcher Con más refiles ¿Qué va? Ya casi me da la bala el tanque El tanque muere El tanque muere Pero qué abuso con esos ¿Pero si podemos mover esa cosa así? ¡Ah! ¡Eh! No sabías que hay un helicóptero ¡Hola! ¡No! 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 ¡Me dieron! ¡No! ¡Me dieron de nuevo! ¡Lánzale con todo! ¡No! ¡Ya me lo destruyeron! ¡Muere! ¡Maldita cosa! ¡Ah! ¡Muere! 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 No cae su granada dentro de la... ¡Aaah! ¡Mueve, maldito! Y le falta una granada más... ¡Mueve, maldito! ¡Déjame! ¡No te cansas a morir! ¡Me cago! ¡Oh, no! ¡Me metí un crepe de chile! ¡Aca! ¡Hasta que por fin! ¡Mueve tú! ¡Mueve, se corre Camilo! ¡Ja, ja! A ver, ¿cuál era el jefe de acá? No me acuerdo. Ya estoy cerca. ¡Me dejanse! ¡Me dejanse! ¡Ey! ¿Qué pasó? El gatito no lo puede armar. ¡Oh! ¡Me dio un culapazo! ¡Me cago! ¡Madre mierda! ¡Allá! ¿Era usted? ¡No! Bueno, volvemos al anterior, ¿no? ¡Ahora mierda! ¡Eso es! 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 ¡Pero cómo no le dio el misilito ese que me lanzó! ¡Eso es! 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 ¡ ¡Ah! ¿Dónde está el maldito? ¡Esta que en la cara! ¡Míralo de la metralleta! Y así como si nada, te aguanta la gana. ¡Oh! A través del bombardeo. El bombardeo de misiles, déjame ver. ¡Shit! ¡Ah! ¡No digo! ¡Muere, maldito! ¡Esta que no se muere, por ejemplo! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Epa acá! ¡Este es el cuchillo! ¡Este es el cuchillo! ¡What the fuck?! ¡Uy! ¡No la vi venir! ¡Oh, shit! ¡Noooo! ¡Mío! ¿Cómo voy a terminar el juego contigo si no estás? ¡Maldita sea! ¡Noooo! ¡Se la llevaron! Bueno, ahora... ¿A quién viene? ¡Tarma creo que viene, ¿no? ¡Ah, no! ¡Marco viene! Bueno, ya... ¡Ah! Bueno, terminamos el juego entonces con Marco. Le hubiera... Le hubiera elegido a Tarma al final, ¿no? Le hubiera dejado morir. Le hubiera dejado a Tarma. Para que lo agarren y se hubiera terminado con Fio. Pero bueno, no importa. ¡Fue! Bueno, la cosa es que... Los malos se alían entre esto y lo bueno. Ya contra los marcianos. Mandan sus... Sus cohetes. Para ir a la... A la nave nodriza de los marcianos, ¿no? ¡Mío, todo lo de soldados! ¡Qué chocirán, güey! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me dieron! ¡Trespectivo! 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 ¿Trespectivo! ¡Un huesito! ¡Una moneda! ¿Qué? ¿Qué puedo ver en el marciano? No saben agarrar nada. ¡Eso! Me olvido que tienen los misiles. Ya me quedó. Es un balazo, ¿eh? Con misiles, con misiles. ¡Ah! Esto me agarra el balazo. ¡Trespectivo! 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 ¡Oh! ¡Cuidado a los meteoritos! ¡Cuidado a los meteoritos! ¡Laser! ¡Belazo! ¡Belazo! ¡Cuidado! ¡Belazo! 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 ni una esquive total acá y se me va a acabar el láser y después se me acabó, solo me quedó la metroidita normal no, 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 no cuyo la madre me dieron no no la nave se destruyó sepio, sepio, eso toma mierda la nave más no no lo puedo romper no veo un rocket launcher donde los ositos acá los ositos tuviste 5.000, que puja no me aplastaron a pronto bueno, vámonos con vamos a ir eligiendo, ya turnando acá es que mi mate me voy a ir cambiando vamos a ir cambiando, ya que Pio está afuera voy a ir cambiando cada uno de los personajes para que sea un poco más flexible este juego uy me vino el jefe del 2 o del x, digo del 2 y del x que gusto que gusto ya me volví a uno de ustedes en el 2 y uno de ustedes en el México al campo de los dos muera mi órgoles perdí ustedes te tiras uno te tiras el otro por tu puta como que aguanta otro más me acabaron los bales uy no 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 ven acá ven acá hay un Es un abuso Hace Rocket Launcher ahora Hace Rocket Launcher Bien Ahora se une pero ella la nave no dirige Como no se cansan de ver Esa TG nave de ser destruida Ah la puerta madre Pero si estaba lejos del rayo Ay Tenia que le tiro a esta arma no importa Demonios Ahora se No me di una arma Espera espera Ah pero quería seguir con el Rocket Max Lo destruí Vámonos Entramos La mejor canción de meca de su Solo que acá no hay trenes No No me dio La bala Pero para darles esto Sobrevivir aquí es mas difícil Como harán los que juegan sin morir Eso es difícil eso Pero no mames Y también se pasa Deja tu puntaje Vamos aumentarnos Vamos contarnos Oh mi miedo No 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 Esto sería Aparte de los tres Manzanitas 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 Platanitas Ok Eso es Los dos Los plátanos Ok Laser Las chiles No Si Todos ¿Estamos bien? Un mini chaser Eso es Vamos a ver ¡Nooo! Me dieron Rocket Lancer Eso es Vamos a seguir viniendo más de esto Hay que volármelos lo más rápido ¡Destruigete! 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 ¡No! Voy a lanzarle una granada Dos Tres Cuatro Cinco granadas Seis granadas Seis granadas para destruir con balas al mismo tiempo ¡Esto es! ¡No, no, 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 no! ¡Esto! ¡No, no te mueres! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estamos bien? ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Pama! No se que ahorre pero me mario justo Vamos con Marco otra vez ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero a ver si voy a pasar este nivel Ya que... Este es más largo que lo puede... El Tres es uno de los más largos también De los más difíciles ¡Wooow! ¡Que más quiere! ¡Que más quiere! ¡Que más quiere! ¡Que más quiere! ¡Que te vamos a dejar el misil! ¡Eso! ¡Hola marcialitos! ¡Que ha habido! ¡Que más quiere! ¡Que más quiere! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Pero si no me dio! ¡Pase por el medio! ¡Es tu culpa! ¡Maldita máquina! ¡Que me hagas! ¡Que me hagas! ¡Lenshot! ¡Ahora se marchan los malditos! De los que me mataban acá al rato ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eee! ¡Y a qué me metto me mató ese! ¡Vame! ¡Vame! ¡Vame acá! ¡Fue un cúcilio! ¡Vame! Eso es. Vámonos. Aquí yo no tengo bales. Esa concentración. ¡No! Vamos con Erick. Entramos. Acá viene una parte... ¡Multa madre! Están los marcianitos gastarios. ¿Estás bien? Allá, para allá. A ver, qué hay por allá. ¡Vamos, soldados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! Estos son los explosivos. Les... 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 De justo agarro el arma y me muero. ¡Mátenlos a los soldados! ¡Mátenlos a los soldados! ¡Mátenlos a los soldados! ¡Mátenlos! ¡No! ¡Maldita cosa! ¡Vamos con sus armas! ¡Vamos con sus armas! Esto es en referencia a los zombies esos del DOC, que explotan. Eh, satélite me dieron. Disparale satélite, disparale. Disparale satélite, disparale. No me dejes avanzar. Sácale la mierda al satélite. ¡No! Se rompe el satélite porque me cayó la bolita. ¡No! ¡Soli machine! ¡Vámonos! 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 Ahí está el marcianito 100% real no fake. Este sí es el no fake total. El jefe no fake. ¡Ah! ¡Namir con él! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué abusivo! ¡Uuh! ¡Se ha quedado mal! ¡Se ha quedado mal! ¡Ah! ¡¿Cómo pasó?! atleí es que abuso marcedo maldito que marcedo paparisto vamos con eric ooooo no ahir que imposible Hay un laser ahí, se va a quedar, ¿Puedo moverme atrás? No, ya no puedo, solito se mueve. Ok, salgamos de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tío, tío, ¿qué te pasó? Eres verde. ¿Cómo fue? Uy, quedan desnudas. Puta madre. ¿Qué pasó? Uy, todo me toca a ti. ¡No salto! ¡Demonios! Vamos a cortar más. vamos a pasar mamá Iron Wizz Iron Wizz Iron Wizz Iron Wizz Iron Wizz este que era Iron Wizz pero si van a seguir apareciendo tantos, ya me morí todavía me iba a agarrar así que abuso en el choizo pero no sé tíos verdes tal vez no te cuchillos que aburrido ay puta madre te la has hecho ajustar, ahora si vienes a ayudar todo se ríe porque lo mata pero no sé eso es no se muere el pelá es más inmortal vamos pelá, sígueme es que el tío es hueva no, no me ha seguido el chistón y acá peleó contra un montón de fios hay que sacarla déjame, déjame, déjame no 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 me metió fuego verde vámonos con Marco no 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 me metió el cuchillo la maldita ahí está ah no a dónde vamos allá ya vamos para allá a ver se vuelven zombies algunos como que mutoas empezaron a volverse zombies clones zombies que fío junió vámonos voy CÓRE ti mato tenías que hacer no piránjob sobreallos ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Un poquito de granada! ¡No, me lo estoy agarrando! ¡Qué maldito! ¡Eri! ¡Déjame avanzar! ¡Déjame avanzar! ¡No, ya! ¡Wow! ¡Casi me agarró el mesilazo! ¡Un rocket lancer! ¡Ponía, qué desgraciado! ¡Destruyo, destruyo, destruyo! ¡Rápido! ¡Me parece que no me dan! ¡No me están dando! ¡Qué suerte! ¡Nada! ¡Déjame! ¡Suéltate! 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 ¡Nada! 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 ¡Se me bugue ahí! ¡What the fuck! ¿Ahora cómo sale? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ya sabía que me iba a morir ahí si salía en el... ¡Nada! 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 ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Nada! 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 Salimos, salimos Destruimos la nave otra vez Ahí nos vemos ¡Ah no mames! Marcianito, 100% real ¡Bailando cumbia! Nada Nada Eso, eso es ¡Qué suerte! ¡Oh! 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 ¡Shotland! ¡Oh! 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 ¡Oh!